Hola gente, ¿cómo va? Yo soy Modric y les dejo el primer vídeo del Counter-Strike Global Offensive del CSGO. Una partida en competitivo, la verdad que fue bastante fácil, fue bastante, bastante fácil, así que bueno, los dejo con la partida. ¿Es largo? Sí, sí, vamos para acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien. ¡Vamos! ¡Oh! ¡La P90, amigo! ¡¿Quieres corriendo?! ¡Más sencillo! ¡Ah, hay vuelta que darle! ¡Vamos! ¡Megos malo esto! ¡Van a nivel! ¡Van a nivel! ¡No! ¡Llama T3 en largo! ¡La C4 no está! ¡Es fumba fondo, eh! ¡Va esta ventana con AP! ¡Dale, dos flashs, ve cómo entran! ¡Uff! ¡Ah! Está ahí en B No es tan fácil esto. Es largo me parece. Ah, no sé, dos es largo. Deploying flashbang. Flashbang. Blood has been exposed. Ha, 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 ha. Defusing the bomb. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. No, me mató Thunderman. Mil. No. Mil. ¿Aquí está el C4, Mil? Mil. Mil. Estamos a las cinco. Es la larga. ¡Counter-terrorista! ¡Counter-terrorista! ¿Puedes rullar conmigo de oscuro? ¡Dale! ¿O sea, mil de oscuro? ¡Si! ¡Dale! ¡No seas miedo! ¡Vamos! ¡Deploying flashbang! ¡Flashbang! ¡Másalo, másalo! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¿Dónde está? Atrás tuyo. Por el caracol. Ahí está y lo mató. Está en base ST ahora. Sí, lo veo. ¡Balísimo! Está en la boca así de cáncer de humores. Está muy caliente. Están golpeando. ¡No! ¡Ele es feo! ¡Oh! ¡Mate me bosta aquí! ¡Só gringo nesta merda! ¡Só gringo lixo! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Punto de partida! ¡Jajaja! ¡Ahora sí! Yo me mando medio con la fina venta. Tengo 100 balas. ¿Qué me parece? ¡Dale! ¡Dale! ¡Mirá! ¡Me agarró Min! ¡Cómo me rusheó! ¡Qué asco! ¡Lo juro! ¿Ese era? ¿Cómo? Sí. Ah, soy malo, soy malo. ¡No! 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 Bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!